Bien, aquí les vamos a hacer unos nopales en vinagre, ahí les vamos a ir pasando el proceso aquí, como la vamos a ir haciendo, para que se den una idea también y cuando haya nopales en el rancho, para que puedan hacer, esta receta la trajimos del plan. Ya le mandamos un saludo a Vicente de León, que fue al que lavamos la receta, y así ya la vamos a ir poniendo allí, y vamos a ir cocinando, vamos a ir hasta precocerlos, y después le vamos a echar el vinagre y el agua, y así le vamos a hacer el proceso a todos. Y para orarle al manza, le mandamos saludos, hasta Houston, para el partido del gallo. Le mandamos saludos, y así le mandamos saludos, y así le mandamos saludos. picando las zanahorias. ¿Qué pasa? Y aquí ahora vamos a picar la zanahoria Vamos a picar la zanahoria Vamos a picar la zanahoria Vamos a ir haciendo el proceso a todos Y después le vamos a picar la zanahoria 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 Está bien, para que no se queme Vamos a picar la zanahoria Y aquí vamos a empezar a sacar las especies ya doradas Antes de que se vayan a quemar Vamos a picar la zanahoria Vamos a picar la zanahoria Vamos a picar la zanahoria Más durita como quiera Y acá tiene el listo, acá tiene Ahí aparte Y aquí ya le vamos a poner la cebolla Y aquí le vamos a poner la zanahoria Y aquí le vamos a poner la zanahoria La zanahoria Y aquí le vamos a poner la zanahoria Y aquí está medio dorada Y aquí le vamos a dejar la La flama Para Echarle los napales Ahí al paso Y si, ahi va quedando ahora si, te la van a echar los napales Así que ya vamos a poner los napales para que se vayan cociendo Que se vayan cociendo al pase y te la vamos a bajar la mecha mire Se van cociendo a puro vapor, solo sin agua Y esta que están precocidos, vamos a... Esta que están precocidos, vamos a bajarle la... A bajarle la mecha pues que si... Pero si le vamos a poner poquito sal Y a cada quien le pone sal así, a su gusto Hasta conceder los napales en el rancho ahí Ahí le pongan, ya saben ya saben ya tengan mas o menos como se hace mire Vamos a dar una precocida y luego ya le vamos a poner a hervir con el vinagre y el agua Bueno pues que te diste a coger porque... Yo le voy a poner poquitos cominos Ya lo vamos a ir dejando ahí, poco a poco ahí... Genaro Leona le mandamos saludos, se encuentra aquí en Dallas... San Luis de La Paz Guanajuato, a él le mandamos saludos... Gracias ahí por sus comentarios, le mandamos saludos a todos que nos están mirando... Y ya lo vamos a ir checando poco a poco hasta que ya vamos estando... Y aquí le estamos dando una checada, una menada ya... Ahí ya van quedando ya precocidas... Ya están cambiando de color... Ahí ven ya... ya quedando... La cebolla... Ya le falta poquito ahí para que ya estén... Estamos en pues ya mas que ten... Hay que también precocidas para echarles el vinagre y el agua ahorita... Porque no, lo que le vamos a echarle igual de que la misma cantidad de... Una taza de lo que le echamos de agua por una taza de vinagre... A ver si va a salir una menada ya para que vaya agarrando el sabor... A ver que se van revolviendo y que vayan... Se van hirviendo un poquito más... Y ahí le va... Y ahí... Hay que se vaya... Agarrando... A ver si vamos a ir dando el paso para que lo hagan... Ahora si ya casi ya están ya precocidos... Ahorita vamos a empezar a echar el... Vinagre... El vinagre ya... De una vez... Y nosotros vamos a hacer vinagre... Vinagre blanco mira... Vinagre este mira... Y aquí le vamos a poner una de agua mira... Y lo mismo que le pusimos de agua mira... Le vamos a poner una de vinagre mira... Miren... Y aquí le vamos a vaciar el vinagre mira... Este es vinagre... Una de agua y una de vinagre... Ahí le vamos a ir tanteando que queden cubridos... Así o más casi... Bueno miren... Y así quedaron... Ahí los vamos a dejar un rato que se vayan... Que se vayan... Que se vayan hirviendo... Y ahorita vamos a... Ya un ratito no... Miren... Y aquí ya... Ya casi... Ya casi ya están ya cocidos... Vamos a echarles el... Vamos a echarles el... El cilantro y... El orégano... Ya casi los vamos a echar ya el último... Ya cuando vamos a sacarlos... A los baile no... Vean... Miren ahí... Ahí echamos el cilantro... Aquí le vamos a echar el orégano... Miren... Ahí le vamos a echar un puño... Para que sepa más o menos... Y acá aquí el orégano le pone su... A su gusto... Miren... Ahí está el orégano... Así le vamos a dejar que hierro otros cinco minutos... Y lo vamos a sacar... Ya que se enfríen... Para echarlos al vidrio... Miren... Ahí le vamos a... Ahí le vamos a... A menear... Para que se vaya... Para que se vaya agarrando el cilantro... Y el orégano... Más que nada el orégano... Que agarre sabor... Unos cinco minutos... Y... Ahí lo dejamos... Ahí le mandamos... Saludos a... Amune Moreno... Sí... Ahí le mandamos saludos a... Amune Moreno... Francisco Moreno... Hasta la viga... Tamaulipas... Le mandamos saludos aquí desde Galas... Ahí gracias por mirar los videos... Y comentar nuestros videos de nosotros... Todos... Y... A ver... Miren... los nopales ahora si vamos a dejar que se enfríen para ponerle echar al frasco si no no se nos va a quebrar ahorita les vamos a mostrar el le vamos a mostrar los nopales ya cuando ya ya los estamos amasando ahorita mas vamos a dejar que se enfríe para que no se nos va a quebrar el frasco ya vamos a apagarlos ahorita por lo pronto y hay gracias por estar mirando los videos y gracias por seguirse suscribiendo y por estar nos apoyando ahí suscribiéndose gracias por los comentarios que nos dejan le mandamos saludos a todos de que parte estilo natuvala y ahora si de aquí ya vamos a ponerlos ahí en el frasco los nopales todavía ya están ya medios tibios medios fríos este fue todo el proceso de los nopales y es que debes sacarle ya tenemos el frasco miren entonces el frasco aquí miren y ahorita vamos a ponerle caldo ahi vamos a echarle caldo ahi vamos a echarle caldo ahi a ver cuanto caldo a ver cuanto caldo se lleva miren vamos a echarle caldo vamos a echarle caldo para que se mantenga con caldito le mando un saludo a rebeca jose pronto va a reunión pronto va a reunión vean que pasan los calores contra eras y en hora le mando un saludo miren así fue como ya quedó el frasco ya ya puesto miren 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 y así fue todo el proceso que le hicimos para que quedaran ahí más o menos fue como unas cuatro bolsas y aquí vamos a probar los nopales ahora si miren ya estuvieron ya fríos nopales en vinagre al mismo tiempo pues diferente frasco es que no ocupieron así tenemos una paleta muy de las las ratitas eh las ratitas eh las ratitas están más guapas para la prueba ay caray para botanear y a veces galletas para la dieta está bien hasta como algo fuertecito no con vino que una coquita una coquita molras Gracias.